Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música es de ti, oye la veo, mamacita, mi puto me sube el tío, mi diamante, me gusta cuando la he ido, la he ido, mamacita, mamacita, que bonita, mamacita. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita, ella no la baja nunca en duda, siempre anda lista pa' la rumba, dos mías que le hacen punto, sale mi gata en la punta, le gusta sudar en la corona, solo la pasa mejor, me tía de ti, oye la veo, siempre llega por el sol, dame lo que yo seré, una hotel, No sé, el lucho hoy tiene sed, no sé, me asegurimos me la rompe, ella tiene algo que así a que me me guste, ella tiene algo que así a que me me guste, ella tiene algo que así a que me me guste, I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix, oh, all right, okay, I'm gonna have your own kind of race, boy, you got me caliente, when you call me mamacita, all right, oh, 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 you got me say ooh la la, Ay Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I'm gonna let go You the best, baby Yeah, you special Damn